Tenemos más información urgente del conflicto en Medio Oriente, León. Exactamente, y atención porque jamás aceptó la propuesta de alto el fuego en Gaza. Atentos con esta información, estamos hablando de la guerra en Medio Oriente. Jamás anunció que aceptó la propuesta de alto el fuego en Gaza, mediada por los Estados Unidos, Egipto y también Qatar. El grupo terrorista declaró en un comunicado que su jefe Ismail Hanishev ya había informado al primer ministro de Qatar y el jefe de los servicios de inteligencia de Egipto la decisión. No hay todavía detalles inmediatos de cómo va a avanzar todo esto, pero la propuesta de acuerdo parece estar encarrilada. Y atento con mayor información porque dentro del acuerdo se espera que permitan la liberación de los rehenes que siguen secuestrados en la franja de Gaza. La imagen que estás viendo es en vivo, es en Gaza, es ahora, y da cuenta, no te digo de un festejo, pero por lo menos de una noticia que ha sido tomada con mucho beneplácito por la población. Sí, atentos con la información que acaba de suceder. Esto está sucediendo allí en vivo, como bien estamos viendo, en Gaza están recibiendo la información también del cese del fuego. En el alto, el fuego, entonces, allí en las franjaderas. Información de último minuto a lo largo de nuestra tarde. Durante el día de hoy te vamos a ampliar. Por lo pronto parece ser una noticia, tantos meses después, positiva. Bueno, y ni hablar de los familiares, por supuesto, de los rehenes que aún pertenecen allí en Gaza, que estarán esperando rápidamente conocer los detalles, la letra chica de este acuerdo, más allá de este titular que estamos dando en este momento en nuestra tarde, que es la decisión de un alto al fuego después de que tanto Estados Unidos como Catar y Egipto hayan intercedido para que esto suceda. Y estamos hablando, por otra parte, de un millón de personas desplazadas por el conflicto bélico, con lo cual, por supuesto, que habrían de tomarlo bien. Lo ampliamos en un ratito. ¡Gracias!